Hola perros, ahorita estamos en la unidad deportiva, estamos aquí relajados esperando antes de una expedición hacia la gasolinera abandonada. Ahorita vamos a ir a la gasolinería de aquí, comprar una botanita, que ya se hambre, de ahí que váyanos a la gasolinería, pues dicen que hay asusta nada, ojalá y no nos pase nada, pero cuentan que ahí secuestraron a un puto y lo chingaron. Lo violaron. Ojalá y no nos pase nada. Ojalá y no nos demanden güey, síganme perros. Miren cómo están los hot dogs. Veamos. Mira que el güey está mirando a cuántos son los condones. ¿Qué estás haciéndome el gas? Estás mirando a qué cosa son los condones, ¿verdad? Ah, sí se miraba. Sí, ya estoy grabando. Ahorita vamos rumbo a la pinche. Sí, ya estoy grabando. ¿Eh? Ahorita vamos. ¿Esa no? ¿Ahora esa es? Sí. Bueno chicos, ya estamos llegando hacia la gasolinera abandonada. No se alcanza a ver desde aquí, pero... Ah, ¿era la entrada por Anga? Ah, sí. Ya se alcanza a mirar la... la gasolinera. Ya se sienten, está lo frío. Oh, yeah. Se sintió frío, así como... Bien verga. ¡Oh! Este hinche... De cosita abandonada, ¿no? Como ya no se hizo. Sí, está muy abandonado. No sé por qué... ¿Por qué la... la abandonaría? Mira, por acá llevaría. Veo... Voy a ver... No se me Forda. A ver, Gal, aquí estamos por traernos. ¿Sigues grabando? Ah, wey, estoy grabando. Allá va un puto del gas. ¿Mero? Descubrimos acá? ¿Allá dentro, Luke? ¿Estamos grabando? Vamos a ir a tragar. Vamos a ir a tragar allá adentro. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video